De madrugada puedo oír la voz de Dios, que me llama al jardín de la oración Puedo oír esa voz tan dulce y tierna, que me dice levántate ahora Yo entonces apresuradamente me pongo de rodillas a implorar Porque a su voz dulce y sublime ya no puedo, ya no puedo resistir Madrugada, madrugada de oración La ciudad está dormida, yo me pongo a clamar Oh mi Cristo, ayúdame a continuar Cuando pienso que estoy solo, tú más cerca de mí estás Madrugada, madrugada de oración Cuando pienso que estoy solo, tú más cerca de mí estás Cuando la cruz se torna tan pesada, que parece que no puedo soportar Puedo oír su voz tierna que me dice, hijo mío te ayudo a llevar Y entonces apresuradamente de rodillas a sus pies me pongo ahora Y siento que su espíritu me llena, me da fuerzas y me ayuda a continuar Madrugada, madrugada de oración La ciudad está dormida, yo me pongo a clamar Oh mi Cristo, ayúdame a continuar Cuando pienso que estoy solo, tú más cerca de mí estás Madrugada, madrugada de oración